Música Quería preguntaros una cosa, ¿alguna vez habéis comprado un producto de segunda mano en alguna plataforma? Porque yo sí, le compré un patinete eléctrico a mi hermano y a la semana se rompió. Fuimos a reclamarle al vendedor y la cuenta ya no existía, nos quedamos sin patinete y sin dinero. Por eso surge Atriamove, la plataforma donde se compran y se venden patinetes eléctricos, motos eléctricas y coches eléctricos. Queremos ayudar al planeta con la movilidad eléctrica sostenible. Gracias a UBEMPREM sé que he nacido para emprender. Concursos como este me han hecho pensar y tener un objetivo claro en el que no quiero trabajar para nadie, quiero ser mi propio jefe, como dice la frase. Y la verdad es que estoy muy cómodo con mi empresa y quiero que salga todo para adelante. Ese es mi objetivo. Espero que tú también lo hagas.